el mismo sitio al mismo lado y arriba tengo un regalo ea rayo cayó gente ahí y ahí está y ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! No me está contando ¿Con cuál lo está haciendo? Lo hice con la azul ¿Qué era la última que me faltaba? Me faltaba con la... Es con la verde trafi La hiciste con la blanca, pero con la verde Se cae en la blanca con la blanca No hay lluvia Tengo a uno aquí Creo que estoy corriendo hace rato Creo que lo cazaron Yo lo maté ahora Bueno, Tacho Porque me tenía a mí Oíste, Tacho No me quería dejar Tengo la tarjeta Me metí con la oro, azul, violeta Blanca ¿me hay gente? Sí Ahí estoy hablando de la oro Pol parliamentos Pol parliamentos Pol parliamentos Pol parliamentos ¿La gente tiene que hacer? No me voy yo No me voy yo mira me contó por el robot vamos a traer el poder antes sobreviví con un tipo que me estaba dando escopetazo y yo le metí con la M16 azul y luego con esta lo primero fue con la M16 azul y luego con la pistola verde y que no le pegué ninguna y luego le cambié la escala en oro y lo tumbé sobreviví a eso así me matan controlamos el área y no tenía construcción porque yo estaba acá arriba y él estaba saltando para poder dispararme porque no tenía construcción y eso fue el aprovechamiento que empecé a construir y me cubrí bueno que hacemos vámonos es un regalo yo cambié justamente con el oro no me estaba quedando sin gasolina 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 vamos a ver tenemos los poderes más fuertes no puede haber excusa aquí trafe mira tranquilo podemos ignorarlo o que te maten o que te maten mira que no brisco por ahí como un morro el otro cogió para acá el otro cogió para allá se separaron los dos mira que hay un helicotre en el área mira que hay un helicotre en el área empecemos vamos a ver ¿quién fue eso? Ayer le dieron por ahí un juguetazo Ah, cayeron en mi trampa En Iron Man Hay gente en Iron Man, cuidado Cayeron en la trampa Tu crees que mi poder llega hasta allá abajo No Y si llega le va a hacer mucho daño Pero le tumba la construcción Eso si Los otros dos de aquí, ¿dónde estarán? Parece que se fueron para allá abajo Pero que raro Porque yo vi el otro cogió para allá Y el otro cogió para el otro lado O sea, se separaron Están cerca aquellos de los que estaban en Iron Man El que salga por ahí se echaba Porque le voy a dar el tiro y luego era como un T-H Porque tienen que haber acá dentro del norte Por eso le decían que haber acá dentro del norte Seleccionó500 veces Te vengo a la boca. Que pedra esa cabrona. Y yo y Traffic descansando. Fájate que no vean tus pasos. Ahora vengo tirando pasos. Vamos a poner donde va a cerrar el circulo. Tengo que ir. Haciendo una pelota. Tengo que ir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Antiranda. Antiranda. Toma. 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 110 Hay uno en la montaña bajando Cómpica Muerto Diablo, este tipo tiene de todo Mata, 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 miente Que los dos tienen por ahí Digo, trafi Siempre te quedas atrás, mano Que hostia Quedan dos robots Que están acá Hay uno por acá Pero para allá, para allá Y otro por allá No, 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 no Ya, esto va a pitering con la rapida esa esto parece un sniper de lejos con esta pistola este sabe que estamos aquí tienen el poder de DOOM hay uno por acá por este lado esta tirando con el poder de DOOM esta bien pero la montaña no nos deja ver y este cabrón tiene a Wolverine plateado si hue puta mira este, déjame en a este toma para que sigas nipeando desde ahí arriba hija de gran puta mira este otro Wolverine hay un equipo diablo mira todo el Wolverine buena 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 el que tiró conmigo buena por poco lo acostamos vamos toma subate papito ahí adentro ahí adentro tiene suerte salió ahí no tira más nada no tira más nada viste están tirando de otro lado bus a alguien le pegaron a mi a mi toma nos pegaron a nosotros ah que molido que molido que molido que molido que ya había que partir toda la construcción a mi no big boy salte de ahí ah mira eso big boy baj tu batalla olvídate de mí big boy 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 No, no, no. Están ahí en la caseta, curándose. Ahí viene el Wolverine. Hay una aquí. Hay que movernos. Hay que movernos, hay que movernos. Mira, ahí se escalera, vengan por ahí. Yo tengo un escudo. Sí. Yo tengo también. Uno nada más. Uno nada más. Llévatelos todos, pues. Quedan dos nada más, mi gente. Quedan dos. Ahí está la guagua. No dejemos que lo revivan. Ahí está la guagua. Ya sé dónde están ellos. Míralos aquí. Míralos aquí. No tire, para yo postearme con el sniper. Dale, dale, dale. Estoy esperando. Él sabe que estamos aquí. Toma, lo tumbé, lo tumbé. Acábalo, acábalo. Está aquí, está aquí, está aquí. Mira de aquí, mira de aquí. Acábalo, Terry. ¿Dónde está? No, él murió, murió. Se me fue a coger en mi cara. No, pago las consecuencias, oíste. Buena, vivo, buena. Gracias, Trafi. Buena, Frecio. Buena. Buena, trafi. Buena. Nos quedó. Vamos a la talón. Vamos a que hay un poco burla, eh. Vamos a ver. Mira, veo a uno. Veo a uno. ¿Dónde? Ok. Se me metió para esa casa. Mira, ¿dónde va? Estoy quedando solo, yo creo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aparca atrás de la cría! Acá era un globo, ¿cuándo es nosotros? ¡Vamos! 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 Jace, ya quedan... tres están cambiando hoy hay que bajar para el círculo pato 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 hay que bajar pato pato hay que cambiar pato vamos a ajustar la línea de voz vamos a ajustar la línea de voz ¿sí? escucha el tiro por ahí ¿sí? 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 pato 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 ok está molesto jolás aquí ay casi le doy a chocara por carajo ay ah pero te fuiste para allá tope tope man escala 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 toma bueno construya construya no te deje tocar hay uno solo eso significa que este está solo no queda uno mentira queda ese ese es el único que queda ese es el único que queda hay un escopetazo de ahí buen tráfico buen mareo hay un escopetazo de ahí hay un escopetazo de ahí que se unbe todos los tiros está hecho pesa a construir se les pidió se les pidió a disparar con los testos de ahí el hombre se les pidió que yo estaba viva y y un ¡Gracias! 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 ¡Alargo! ¡No me cuenta! ¡Qué rey está pasando! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero por qué yo me pongo a bailar? Abrón Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin